¿Sabes que el sexo es una práctica más que saludable? Pues sí, se trata de una forma perfecta para conseguir que tu cuerpo esté en perfectas condiciones de salud, consiguiendo activar tu circulación, mantener fuertes tus huesos, reducir el estrés y perder peso, entre muchas otras. En este vídeo de OnSalus vamos a descubrirte 10 beneficios del sexo para la salud, que te ayudarán a comprender por qué. Esta es una de las prácticas más sanas que puedes llevar a cabo. 1. Menos estrés gracias al sexo. Uno de los mejores efectos que puede producir el sexo en tu vida es que reduce la ansiedad y el estrés promoviendo una amplia sensación de placer y bienestar, que te ayudará a sentirte mucho mejor. La causa de esto debemos buscarla en que, cuando tenemos un orgasmo o sentimos placer sexual, nuestro cuerpo libera endorfinas, la hormona que se conoce como la de la felicidad y que ayuda a combatir el dolor y fomentar una sensación de relajación máxima. 2. Un corazón más fuerte y sano. El sexo también activa nuestro sistema cardiovascular, puesto que aceleras el ritmo cardíaco, haces ejercicio con el cuerpo y los movimientos del sexo hacen que el corazón tenga que bombear más rápido para satisfacer las demandas de energía que le estás pidiendo. 3. La autoestima mucho más alta. Otro de los puntos más beneficiosos de tener sexo es que esta práctica ayuda a que mantengamos la autoestima elevada y, por tanto, nos sintamos seguros de nosotros mismos. El motivo de esto es que al sentirnos gustados y queridos por otra persona nos sentimos mejor con nosotros mismos. 4. Una piel más saludable. Cuando tenemos un orgasmo, segregamos una mayor cantidad de agua que es reabsorbida por la piel y, por tanto, se consigue una extra de hidratación que consigue nutrirnos de forma interna, reducir las arrugas y conseguir una dermis más tersa y brillante. 5. Te ayuda a adelgazar. Ya hemos apuntado que cuando practicamos sexo estamos haciendo ejercicio pues realizamos una actividad cardiovascular, es decir, necesitamos de más energía para poder tener relaciones y nuestro cuerpo acude a las calorías que hemos consumido o que tenemos almacenadas en el cuerpo para poder satisfacer esta petición que estamos demandando. 6. Contribuye a un sueño más reparador. Otro de los beneficios del sexo para la salud es que consigue luchar contra el insomnio y contribuir a un sueño mucho más profundo y reparador. No solo consigue que durmamos sino que, además, que durmamos mejor porque otras dos de las hormonas que se generan con el sexo ayudan a aumentar la calidad del sueño y que este sea mucho más reparador. 7. Menos dolores físicos y migrañas. Otro de los factores que pueden mejorar gracias a las relaciones íntimas son los dolores de cabeza y o migrañas. El motivo es que cuando tenemos estos encuentros el óxido nítrico se moviliza en nuestro interior y por tanto mejora la circulación de la sangre y esto beneficia la circulación periférica, es decir, a las migrañas de tipo vascular. 8. Mejora tu fertilidad. El sexo también puede ayudar a mejorar la fertilidad tanto femenina como masculina, puesto que es un regulador ideal de los ciclos menstruales de las mujeres y, por tanto, teniendo relaciones se puede llegar a estabilizar las menstruaciones. 9. Huesos más fuertes. La salud de los huesos también se ve refortalecida gracias al sexo. Esto ocurre porque para poder mantener una masa ósea en perfectas condiciones es importante que las hormonas femeninas y masculinas estén en los adecuados niveles. Contribuir a segregar estas hormonas te ayudará a reducir el riesgo a padecer pérdida de la masa ósea o afecciones como osteoporosis. 10. Reduce el riesgo a la incontinencia urinaria. Cuando tenemos relaciones sexuales trabajamos los músculos de la pelvis y estos son los responsables de cerrar el conducto urinario y, por tanto, conseguir controlar las ganas de hacer pis sin que se nos escape. Y hasta aquí este nuevo vídeo de Onsalus. Si te ha gustado regálanos un like, si tienes cualquier duda o sugerencia déjanos un comentario y si quieres seguir aprendiendo con nosotros suscríbete a nuestro canal. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!